Hola, mi amigo de YouTube, ¿cómo están? Espero que bien. Bienvenidos una vez más a otra entrega más de mi canal. Yo soy Ken Kimberly, como ya saben. Calma, 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 público, calma, 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 calma. Sé que me extrañaron, por eso estoy aquí con algo que les va a encantar y es obviamente con haul de chiquín, pero no cualquier unboxing, no, 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 no. Como que ya el verano está ahí tocando la puerta de la esquina, así que les traigo un haul sexy, así para que se recreen la vista. Y les traigo el haul de trajes de baño, bikinis y ropa de play. Bueno, es más trajes de baño, sí, casi todos son trajes de baño, bikini, conjuntito de traje de baño y esas cosas. Así que vamos a empezar. No sin antes pedirte que te suscribas al canal si no te has suscrito. Dale a la campanita para que YouTube te notificas de que subo un video. Regálame ese like. Dale, 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 dale. También especial que me ayuda a crecer y a que YouTube siga recomendando mis videos. Vamos a seguir creciendo esta gran familia que estamos formando. Vamos, dele ahí, vamos por más. Así que, nada. Recuerden que siempre en la cajita de descripción les dejo todos los enlaces de cada pieza, cupón de descuento para esta campaña, para un 15% extra en sus compras. No olviden usarlo. Mientras más ustedes compran, más ropa me mandan, más les muestro y mejor para todos. Y, ¿qué más? Les dejo todas mis redes sociales, mis TikTok, mis Facebook, mis Facebook creo que no, pero sí les dejo mis TikTok, mi YouTube, adiós. Sí, mi otro YouTube, mi Instagram. Me voy a tratar de poner también mi Facebook, por ahí que tengo dos. En Facebook ya mismo vamos para los 300 mil. Y nada, así que vamos a empezar. No hablemos más. Quédate ahí. Ok, estamos de regreso. Vamos a empezar. Para que no saque el video tan largo, vamos a mostrarles la belleza que tengo aquí. Como siempre, vamos a mover un poquito para acá. Les voy a estar mostrando aquí todo. Les hablo de la tela. Y por aquí, les voy a estar poniendo un cuadrito donde les voy a ir mostrando lo que me voy probando. Eso es para que el video no se haga tan largo y, bueno, así es más fácil. Empezamos con esta bolsita que yo pedí un poquito de diferentes estilos para que no sea solamente el mismo estilo, para los diferentes gustos. Traté de pedir, o sea, pensé en todos los gustos. Así que espero que haya para todas un poco. Y si les gusta alguno, recuerden que les dejo los enlaces ahí en la cajita de descripción. Empezamos con este, nos reconociendo a estas tres piezas. Ahora, empezamos. Oh, espérate, espérate, espérate. ¿Cómo es este? Ah, espérate. Ok, ahora sí. Este, si no me equivoco, es así. Bueno, yo les dejo la fotito por ahí de cómo es y cómo le queda la modelo. Y después, a mí, miren, en la parte de arriba. Oh, ya. Es que esto va así enlazado. Así es que va. Así es que va. Así es que va. Miren, los trabajadores de Chi-in son muy buena calidad. Este tiene aquí como que un rellenito. Si quieres, se lo puedes quitar también. Me gusta porque todo viene con sus protectores. Ya se lo quitas cuando te lo vas a poner. Y estira bastante. Estos son tallas small. Casi todos los que pedí son tallas small. Lo que me gusta de este es que tiene, miren, miren esto. Si no quieres andar por ahí todo encuerada, tienes esto que te lo puedes poner encima. Ya vas a ver cómo me lo voy a poner por ahí. Tienes diferentes maneras de ponértelo. Yo ahí se los voy a mostrar cómo me lo voy a poner yo. Y me gusta, a mí me gusta siempre coger los trajes de baño que tengan un sobre todo. O que sean de tres piezas. O que sean, que yo pueda salir de la piscina y no preocuparme por la toalla. Y poder seguir caminando con mi traje de baño. Y caminar a buscar comida. Caminar a buscar una bebida. A todas, en todo el resort, el hotel donde me encuentre. Y sin tener que estar con todo por fuera. Y después llegar a la piscina y volver a quitarme todo a la playa. Por eso me gusta. Va a haber mucho estilito así. Que no es nada más que puro traje de baño. O sea, yo aprovecho. Y cuando pido en Chiín, me gusta pedir juegos. Juegos. Y este es el primero. Me encantó. Estos colores me fascinaron. Me encantaron muchito, muchito, muchito. Pónerlo aquí. Porque después se me hace un reguero. Porque no sé si me lo voy a probar ahora mismo. Y vamos poniéndolo aquí en el ladito. Ok. Próximamente. Bueno, creo que en dos meses nos vamos de viaje. Así que estén pendientes para ver dónde es. Es un lugar que sí es calientito. Así. Playa, sol, arena, jamaya. Porque aquí donde yo vivo no hay playa. Hay muchos lagos en Minnesota. Ustedes saben, súper frío. Así que nos vamos a un lugar tropical. Así que estén pendientes. Por eso a mí aproveché. Y yo dije, ay, voy a pedir. Yo ustedes a prepararme para el verano. Así que va a haber mucha rupita empezando. Bueno, seguimos con. Este es un conjunto. Lo vieron por ahí. Miren, yo vi. Y les soy sincera. En este me lo pedí en dos colores. Este y otro lo van a ver ya mismo. Pero este me llamó mucho la atención. Hay varios colores. Me encantó. Este pantalón es como transparente. Si lo ven. Ya saben que te vas a poner tu traje de baño. Te pones tú arriba y vas a andar toda sexy por ahí. Sin necesidad de andar completamente con todo afuera. Y me gustó la camisa. Porque eso le da un toque elegante. Eso te lo tiras por encima. Te lo puedes poner abierta, cerrada. Y me gustó mucho. Este está ya small. Creo que también había X small. Pero yo no quería que me quedara tan apretado el pantalón. Y la camisa es tan... O sea, que ahí está el cómoda, flojita. Porque es para la playa. Entonces ya abajo voy a tener el traje de baño. Pienso que está bien chulo. Incluso esta no trae botones. Simplemente es para que tú te la... Ah, miren. Yo dije que te la puedes cerrar. Pero no. Eso es para que te la tire por encima. Es como un sobre todo. Y el conjunto está hermoso. Te lo combino con un traje de baño abajo. Ya sea negro, blanco. El color que tú creas que le puedes pegar. Y vámonos. Súper, súper práctico también. Déjame ponerlo aquí para no tener que... Súper, súper práctico. Yo lo amé. De verdad. Así que... Recuerden, déjame en los comentarios de dónde me estás viendo. Si quieres un saludito en el próximo video. Y cuál de los que te estoy mostrando te comprarías tú. Y también déjenme contar cuál ustedes creen que me quedó mejor de todo. Escojan tres. Un orden. Primero, segundo, tercero. Primer lugar, segundo lugar. En tercer lugar, los voy a estar leyendo. Ok. Los voy a estar leyendo. Seguimos con este. Ah, este me encantó. ¿Por qué? Porque es un sobre todo también. Pedí mucho así porque yo tengo tantos trajes de baño. Yo tengo una caja ahí de traje de baño. Que todavía ni me he puesto. De todos los joles que le he hecho todavía desde el año pasado. Y cada vez que voy de viaje saco trajes de baño. Pero me siguen quedando porque siempre me pide muchas colaboraciones de trajes de baño. Y sí, tengo muchos trajes de baño. Miren qué belleza. Esto me encantó. Porque esto igual. O sea, este es small. Esta belleza. Este jumpercito. Me gusta porque es así transparente. Que te lo pones así. Andas por toda la playa cuando te traes el baño abajo. Y se ve bien sexy. Porque así como que. A veces como que da más curiosidad cuando. O sea, se ve. Pero no se ve todo completito ahí. Entonces, ay, qué lindo. Se ve detrás del baño abajo. Ve, se ve así. No me lo he medido. No tengo idea de cómo me va a quedar. No tiene ningún zipper ni botón. So, simplemente esto. Creo que te lo amarras aquí. Y tiene hasta bolsillo. So, que creo que está súper, súper cómodo. ¿Ven? La espalda va a quedar como que afuera. Ya van a ver por ahí. No sé si me lo pruebe con un traje de baño blanco abajo. Puede ser que sí. Me encanta, me encanta. No estira, no estira. Pero no creo que necesite estirar. Creo que por eso es lo suficientemente anchito. Me está picando la garganta. Es que todavía. Estoy media enfermosa. Ustedes saben que recién se me estaba quitando la gripe. Y entonces, pues, este cambio de clima. Desde que se está acercando el cambio de clima. A mí me pone grave. Seguimos con otro tres piezas bikini conjunto. Y miren qué belleza. Ok. Empezamos con la parte de arriba. La parte de arriba. No sé, me gustó de este color. No tengo. Me gusta esta mezcla de colores. Son talla small todos, miren. Talla small. Tiene. Yo te doy más beso a ti. Este es cuatro piezas, mi gente. Tiene el panticito. Este es yistro. Ay, ay, ay. Como me gustan. Este es yistro, mi gente. Miren. Qué bello. Y miren qué hermosura. La faldita. La faldita. Miren, miren, miren. Bella. Y miren. El pañuelito que va en la cabecita. Que tú te la pongas como tú quieras. Como tú creas. Como tú pienses. Te lo amarras. Y creo que se va a ver tan hermoso. Creo que, ay, no sé, verdad. Ya estoy loca por irme a una piscina. Por ahí a una playa. Es que lo voy a dar todo, mi amor. Todo. Estamos en la dietita. Y eso. Tengo que meterle más fuerte al gym. Porque hay que estar regia para este verano. Ustedes saben que siempre que viene el verano uno empieza a ponerse regia, ¿verdad? Y después viene el frío y uno como que se descuida. Que no debe ser así. Tiene que estar la motivación todo el tiempo y siempre. Seguimos. Porque ustedes saben que yo pido todos los colores, ¿verdad? Me gusta. Y este color no puede faltar. Lo que es este. El fluorescente siempre pido uno. O sea, el verde y así este amarillo. Siempre. Estas son varias piezas. No recuerdo. Vamos a ver. Creo que son tres. Miren el panty. Pa, 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 pa. Miren el... Brasiel. Pa, 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 pa. Taca, taca. Y miren qué hermosura. Esto. Este está perfecto. Me encanta porque este no tiene... Ve, tiene el panty, brasiel y esto. O sea, no tiene nada que te tape abajo. Pero está perfecto porque este te lo puedes poner. Te pones un jeans, un vaquero, una faldita por arriba o que ahora que tengas por ahí. Y vámonos. Y cuando vayas a la playa o piscina solamente te quitas el pantalón. Está tan hermoso que puedes andar con él por ahí. Pa, pa, pa. Con el traje de baño abajo. Y no sé. Está bellísimo. Me gustó el toque de la capuchita. Creo que va a quedar hermosísimo. Hermosísimo. Así que ya lo van a ver por ahí. No sé. A mí me encantó y creo que este color, estos colores así siempre creo que me quedan. Me gusta como se me ven. No sé. Digamos que a mí me gusta como se me ven estos colores fosforescentes. Siento que son los colores de playa real. Real. Aquí tenemos otra. Para este ya no es un traje de baño. Es para la playa. Pero es un vestidito, un trajecito, un dress. Miren qué bello. Miren qué bello. Es completamente transparente. Y eso es para exacto. Para ponértelo encima de cualquier traje de baño. Y vámonos. Como les dije, pedí muchas cositas así. Porque yo pienso que hay que pensar no nada más cuando estás metido en el agua, sino cuando sales. Y de verdad que a veces no dejas. Perdón. A veces dejar toda la imaginación es como que. O un poco la imaginación es como que más sensual, más sexy. No sé. Pienso yo que andar con todo encuerada por ahí. Y tiene como unos, ah no. Yo pensaba que no tiene abiertito a los lados. Este es small, creo. Tiene goma. Estira. Y no recuerdo si es small o x-small. Y este es talla small. Sí, pues creo que todo lo pedí small. No me quise arriesgar la bello x-small. Ahí está, ¿ven? Así. Y lo próximo. Denmele like al video, mi gente. Denmele like, que muchos ven el video. Y sean por ahí mismo el like. Si estás en tu televisor, también le puedes dar like. En el teléfono le puedes dar like. Damele like. Y coméntalo. Compártelo a esa amiguita tuya para que vean. Diferentes estilos de traje de baño. Este estilito lo pedí. Porque es también, sé que hay muchas de ustedes que les gusta estar más cubierta. Más, no sé, más cubridora. A mi hija le gusta mucho este estilo. Este es de pantaloncito, miren. Súper cómodo. Estos también me encantan. Este es talla small. Y la parte de arriba es como una camisita. Miren qué bella. ¿Ven? Yo creo que siempre pido de estos estilos también. Este color no lo tenía. Miren qué bello. Y así es por detrás. Ya vieron por ahí cómo me quedó. Aquí tienes que puedes encogerle para que te quede más cortita en los lados. Y tiene relleno. Ya tú se lo quitas si quieres, pero también tiene relleno. Pienso que está muy lindo. Tiene como un doble forro aquí. Y muy cubridor. La parte de atrás viene cruzado. Y puedes ajustar aquí el tamaño. No sé. Pienso que está muy lindo esta combinación. Creo que el año pasado le modelé unos parecidos. Ah, no. Pero la camisita era corta. Era como con amarillo fulforescente. Algo así. Si no me equivoco. Y el último. Y terminamos. Creo que eran ocho. Uno, dos. Yo creo que eran ocho. No recuerdo. No los conté. Díganme ustedes cuántos son. Denle para atrás al video. Este es el otro que les dije. Que era como este. Como este. Que les dije que lo pedí en negro. Pero mírenlo. Estos dos colores perfectos. Incluso puedes combinar. Estas dos. Puedes ponerte a montar un negro con la camisa. Amarilla. O whatever. O del mismo color. O sea. Porque yo me encuentro que está hermosísimo. Y no podía dejar de pedirme el negro. Yo soy amante del color negro. Este tiene elástico en la cintura. Y no sé. Miren qué bello. Déjame ver si lo pedí. Los dos son small. Los dos son small. Y me gusta. Es exactamente idéntico a el amarillo. La camisa igual. Miren. Miren qué belleza son. Yo creo que esto es muy muy elegante. Incluso esta camisa. Te la puedes poner con un jean. O sea. Súper hermoso. A mí me encantó. Así que. Nada. Yo les voy a dejar los enlaces por ahí. Díganme. Déjame en los comentarios. Cuál de los que viste es tu favorito. Cuál crees que me quedó mejor. Y cuál te pondrías tú. Ok. Déjame en los comentarios donde me estás viendo. Si quieres un saludito en el próximo video. Y nada. Recuerden que la que estén en la descripción les dejo toda la información. Cupón de descuento. Redes sociales. Todo. Absolutamente. Y mi correo para colaboraciones. Si quieres mandar algo. Y que lo muestre al tu nombre. Bueno. Lo que quieras. Yo me despido aquí. Recuerden prepararse para este veranito. Miren. Los quiero mucho. Recuerden dar like. Ok. Gracias por quedarse hasta el final. Los quiero mucho. Otra vez. Creo que como la 40 vez. Que se lo digo. De tantas veces que se lo digo. Porque es de verdad. Los adoro. Y gracias por ser parte de mi comunidad. Besitos. Hasta luego. Bye.